We will build it once again Sorry si esta en ingles, pero creo que tampoco oíte mucho No, 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 no Y bueno, aquí sale ya lo de League of Legends, de acuerdo Y poco más Como habéis visto el vídeo está bastante guapo El que han sacado, el modelo del Atrox este Que han puesto aquí en grande Me recuerda al típico mecha ahí de las series de robots gigantes ¿Sabéis? No sé por qué me recuerda eso Muy guay el vídeo, pero bueno, eso que estaba en inglés Pero es que creo que no ha dicho ni una palabra Eran todos ruidos en una guerra y sale el tío ahí repartiendo El vídeo este está guay, de acuerdo Pero no muestra nada del campeón en sí Es solo para, no sé, el teaser que suelen hacer, de acuerdo Así que vamos a ver el siguiente Y entonces ya sé que voy a hablar un poco Porque ahí sí que se ve bastante lo que hace el campeón Y este sería el segundo vídeo Que aquí se ven las habilidades, como os he dicho antes Y os las comentaré un poquito por encima, de acuerdo No es demasiado similar al otro Atrox Pero sí que comparte especialmente la curación de la pasiva Pero comparte ciertos rasgos Espero que no se escuche demasiado fuerte Y este sí que lo voy a ir parando y comentando Bueno, aquí sale chuleándose con Yasuo Ok, primero eso Esto es la primera parte de la Q La Q tiene tres partes El primer golpe es el que habéis visto El segundo golpe es este Que hace como una especie de corte horizontal Y el tercero es este Que hace como la pirueta bastante guapa Y hace el knock-up Sería el tercer golpe de la Q Bueno, ahora mismo no estoy seguro si hace knock-up Pero estas son las tres partes, de acuerdo Esta sería la W Veis que ha dejado esta especie de área grande Que lo que hace es Cuando pasa un tiempo Lo atrae hasta el punto del centro Y creo que aparte hace daño Y bueno, esa sería otra vez las tres partes de la Q Creo que la pasiva no se mostrará Pero bueno, ahora os la explico Esto sería la ultimate, de acuerdo Que se convierte aquí súper chulo Se vuelve más grande Y aparte está Si no me equivoco Está vinculada con la Con la resurrección de Atrox Cuando lo matas, ¿sabéis? Pero bueno Tampoco os preocupéis por esto Que ya sabes que en el momento Que se haga campeón Os sale la guía Creo que no se ve ni la E Ni la pasiva En el vídeo Efectivamente Bueno, la E lo que hace es un dash ¿De acuerdo? Tira hacia adelante Y luego le potencia el básico Eso lo que hace Más que nada es movilidad ¿De acuerdo? Y un poco de daño extra Pero le permite saltar Muros pequeños Y la pasiva Es que Digamos que el primer básico Que pega Le hace como una especie De marca rara ¿De acuerdo? Le saldrá como un corazón Intuyo que tiene algún tipo De daño incremental ¿De acuerdo? Pero no me lo he mirado Tan a fondo Pero ya os digo Que en el momento que salga Esperaré dos o tres días Y os sacaré La guía de Atrox O sea que tampoco os preocupéis Por eso Bueno, aquí está Animaciones para que Os recreéis En lo chulo que ha quedado Y bueno Ahora sale él aquí Con todo su pene Por delante ¿Vale? Bueno Pues eso un poco Os he explicado así Muy por encima A grandes rasgos Lo que es la pasiva Y habilidades Pero vuelvo a repetir Que no os preocupéis Que os lo explicaré bien Cuando salga Es un campeón Que tiene muy buena pinta ¿De acuerdo? Considero que Ya os digo Que tiene pinta De salir súper roto Como todos los campeones Que salen en League of Legends Pero me ha gustado Lo que he visto Nunca he sido especialmente Fan de Atrox Por lo que no me apena Que le hagan un rework Es más me parece bien Porque el otro Ni lo jugaba Pero Va a ser totalmente diferente ¿De acuerdo? Yo creo que lo único Que va a mantener Va a ser la resurrección La especie de Knock up Que tiene con la triple Q Y poco más ¿De acuerdo? Porque todo lo demás Yo lo veo bastante cambiado El tema de curarse Y la resurrección ¿No? Es similar O por lo menos Tiene algún otro cambio Pero no es demasiado diferente Pero por lo demás Funciona muy diferente El Atrox Me ha gustado Lo que he visto Tiene muy buena pinta ¿De acuerdo? No me ha gustado tanto Como otros rewards Como el Direlia Que ya sabéis Que el Direlia me encantó Pero no tiene mala pinta Me gustaría que me dejases En los comentarios ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué os parece? Si creéis que va a estar guay Si no Si va a ser una chapuza Si os han dejado Sin vuestro querido Atrox Si os parece perfecto Porque el Dante daba asco Lo que sea Me lo dejáis en los comentarios Que yo lo leeré E intentaré contestar Aunque ya sabéis Que estos días Ando un tanto liado Así que nada Creo que no hay mucho más A comentar Ya he dado un poco Mi opinión Os he explicado Las habilidades y tal Los dos vídeos Os los dejaré en la descripción En el primer comentario Pues si los queréis mirar vosotros Pero están sacados De la página oficial De Riot Games Bueno De canal de Youtube ¿De acuerdo? Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y si os deseo Le deciría que le deis un like Que os suscribieses Que lo compartís con vuestros amigos Familias, etc Y nos vemos en el siguiente vídeo O sea Mañana Hasta luego